3, 2, recorremos las calles de León, Guanajuato y nos encontramos con un personaje sin igual. Atención, usted puede aprender de esto. Muy buenos días. Días en Tolantongo, tardes en León, Guanajuato. Me llamo Raúl Gugríguez López para servirles. A Arturo Rojas para servirles a usted y a la que está también allá en La Patrona. Allá está en mi pueblo. Estoy para darles informes. Es el primer informe de él. Escuchemos qué tiene que decir. Que Raúl siempre lo mismo. Aún hay más. Aquí en las panzas verdes. En paz descanse. Sí. ¿Quién? Pues Raúl. Ya murió. Ya se lo petateó. Eh, nada. ¿No sabías? Nada. Es triste. Si usted tampoco sabe, también ese señor Raúl ya falleció. ¿Algo más? No, es todo. ¿Es todo? Sí. Para el Centro de Investigaciones Especiales. Macumbita. Macumbita y Soyal Rola. Seguimos con más. Regresamos. Aún hay más. Es que, es que, es que, es que, es que, y como qué más. Es todo. O sea, ya no hay más. No. Entonces, ¿por qué dices ahí aún hay más? Porque es siempre lo mismo. Un Raúl Velasco. En paz descanse. ¿A poco? ¿Ya se murió? No, pero sí, yo también, eh. Yo también soy Raúl. ¿Velasco? Eh. No, Raúl. ¿Por eso? Para ver cómo. Sí. ¿Raúl? ¿Velasco? ¿Raúl? ¿Velasco? No. O sea, tú eres Raúl. Sí. ¿Y el Velasco? Eh, aquí también existe. Aquí también vino una vez. No, pero en paz descanse. ¿Eh? En paz descanse. Sí. Pero una vez aquí también vino Raúl Velasco. ¿Cómo cuándo vino o qué? Eh. ¿Ya vino? Sí. ¿Cuándo vino? Uh, hace mucho. No lo vi. Sí. No lo vi, se me fue. No, pues. Él aquí estaba, aquí presente aquí en León, Guanajuato. ¿En dónde vino? ¿A dónde vino? Aquí. Por eso, pero aquí, ¿a dónde? Aquí en León, Guanajuato. Por eso, pero ¿de qué parte de la ciudad? Aquí, con las panzas verdes. ¿Con las panzas verdes de aquí de León? Sí. ¿Panzas verdes? Ok. Pues ahí está su informe también de Raúl, de otro Raúl. Que la verdad es una cosa de veras impresionante. ¿Algún saludo, algún mensaje que quieras dejarle al pueblo de México? No, nada. Nada. Estoy con mis amigos. Yo también estoy con mis amigos. Vale. Qué triste. ¿Por qué? Se murió Raúl. No, pa. Pues es que aquí estoy vivo yo. Ah, no, pero el otro Raúl. Ah, Raúl. El otro Raúl. Ya se murió. Ya, bueno. No. No, no queda de ser la muerta a nadie. No, no, ya se murió. Ya, pelo gallo. Ya, pelo. Ah, qué feo, ¿no? Ya seo. Ya seo. Ni modo. ¿Puye qué? Más que rezarle. No, ni rezarle ya tampoco es bueno. ¿Tampoco es bueno rezarle ya? No. Pero a ver, ¿cómo va a estar uno muerto si uno está así? Ah, no, pero tú sí estás aquí así, pero al otro ya también ya se petateó. ¡Pah! Te lo juro. Entonces a morirse ese se mueren dos, tres, ¿no? ¿Sí, cómo? A morirse ese se mueren dos, tres, ¿no? Sí. Al morirse uno se mueren dos, tres. Eso es vital. ¿Sí? Sí. Ya sepías que se murió este, ¿cómo se llama? Olé. El que cantaba de... El estaría así como gordito, así. ¿Javier Solís? Javier Solís. O Apal. Ya se murió. O Cantinflas. También. ¿Eh? No, Cantinflas, allá anda todavía. No, ya se murió. ¿Eh? No, ya se murió. Que no, allá anda todavía. No. O Javier Solís. También Javier Solís, ya también se murió. Oh, órale. Pedro Vargas también se murió. ¿Eh? Pero son puros artistas acá para grotes. Perdón. Son para grotes acá chido. José Alfredo, Jiménez. ¿Ayer se murió? Pedro Infante. Ayer también se murió muy bien. Vicente Fernández, pues, también. No, 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 ese no se muerto. Ese no se muerto, ese sí sigue cantando. Se de Tarugo con que me voy, no me voy, así. ¿Cuál te gustan las de Chente? ¿Cuál te gustan? Todas. A ver, cántate una. A la que tienes, las llaves de mi alma. Puedes entrar, a la hora que tú quieras. Para que veas, lo que sientes. Eso es de Vicente. Qué maravilla. Hasta yo me estoy enamorando. ¿Hay alguna otra canción que te gusta? ¿Eh? ¿Hay alguna otra canción que te gusta? Sí. ¿Cómo cuál? A ver, venga. La de, la de... Mi borrito sabanero, mi borrito, voy cantando. Mi borrito sabanero, mi borrito, voy bailando. Sí, esto es como un adelanto de lo que va a venir en diciembre. Pero, por ejemplo, para fiestas de patrias, por ejemplo, ahorita en septiembre. ¿Qué cantarías? Ah, para las muchachas, enamorarlas. Cántale. Una de las terrícolas. Venga. Tres, dos. Te juro que te amo. Ti, 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 ti. Te juro que te amo. Ti, 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 ti. Afuera está lloviendo. Afuera está lloviendo. Adentro estoy temblando. A ver, ¿cómo? Afuera estás, a ver, estás afuera lloviendo y adentro no temblando, pues, ¿por qué? Así no va, ¿sí? Sí, 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 sí. Él le va acomodando de acuerdo a cómo va el sentimiento, no le importa. Otra vez. Tres, dos, uno. De los, de los, de los Johnny's. De los Johnny's. De los Johnny's. Uno. Palabras tristes. Ay, no, no me canta eso. Una, dos, tres. Palabras tristes. Cuá, cuá. Y en mi mente vivirán. Ni, 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 ni. A pesar que me quisiste. Guá, guá, guá. Y hoy conmigo tú no estás. Guá, 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 guá. Guá, guá. Guá, guá. Guá, guá. Guá, guá. José Manuel Zamacona, aquí está tu hijo. Te anda buscando en todo el país. Bándale un saludo a tu papá, José Manuel Zamacona. Los quiero mucho. Sí, yo también los quiero. Ya te, los quiero mucho a mis papás. Sí, cómo no. ¿José Manuel Zamacona es tu papá? Sí, a mis papás yo los quiero mucho. Bueno, estamos llegando. Papá y mamá. Papá y mamá, que lo quieran muchísimo y que eres feliz. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Raúl Gobríguez López para servirle. A ver, más despacito. Raúl Gobríguez López. Hazte cuenta que lo estás desletrando. Raúl Gobríguez López. Pero hazte cuenta que lo estás desletrando, despacito, así hablando, despacito. Raúl Gobríguez López. Pero fuerte. Raúl Gobríguez López. Pero despacito. Raúl Gobríguez López. No, despacito y fuerte. Raúl Gobríguez. No, Raúl, así fuerte. Raúl Gobríguez López. ¿Es el centro? Sí, sí, ya, remitiré. Es el centro de investigaciones especiales, ya para nochecita. Regresamos al estudio. Raúl. Aún hay más. No podemos cortar porque tú dices que hay mamá. O no hay más, o ya no, ¿qué? Raúl Gobríguez López. A ver, ¿cómo? ¿Tú eres Raúl Rodríguez López? A tanto gusto, te andábamos buscando. Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien. Quiero platicar contigo, ¿qué piensas de que el huevo ya está en 40 pesos el kilo? No, pues está cariño. Me gustan más los frijoles. Entonces, ahí sí está. Los frijolitos son chidos. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De qué tipo? Frijol, peruano. ¿Peruano? Sí. ¿Así amachados acá o como lo que le dicen parados? Como, están buenos. ¿No te importa cómo o decir que estés sabroso? Sí, chiste comer. ¿Chiste comer? Sí. Ahí está el mensaje para toda la gente de Tinguintú que sufre de hambre. Gracias. Saluda a las cámaras que nos están acompañando. Saluda a tu público. Mándales besos. No. Él no manda besos. A las mujeres, sí. ¿A las mujeres, sí? ¿Por qué le manda besos a la señorita que está allá? No, porque ya está casada con ese. ¿Y qué tiene? ¿Qué tal si lo odia? ¿Eh? ¿Qué tal si lo odia? No, porque en el amor no se tiene porque odias. En el amor no se tiene porque odias. ¿Pero qué tal si se odia? Porque dijo, la mamá, cállate con él porque está guandajón. No, porque no es bueno amargar la vida. No es bueno amargar la vida. No, no es bueno amargar la vida. ¿Y entonces a quién le manda besos? ¿A la de allá? ¿Que está solita? No, tampoco. ¿Ah, y eso qué? A ver, a ver, ¿de qué? A ver, último, que sea como hombre. ¿Qué? ¿Que sea como hombre? ¿Que sea como hombre? Que hay personas que se hacen como... Sí, aquí está apareciendo la traducción. En sus pantallas. Pues nos mandan un beso ahí, que está solita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo aventadas, sí? ¡Ay, qué bonito avento el beso! Hasta parece como de Tlacuitapan. ¿Algo más? Es todo. Es todo. Gracias, un aplauso para él. Y nosotros nos despedimos del Centro de Investigaciones Especiales de APA. Anochecita con... Raúl Rodríguez López. Raúl Rodríguez López. Gracias. Me despido. Yo también. jurídico de tribunales. Necronización Especiales de APA. Gracias.